Hola Miguel, cuéntanos acerca de ti, cuéntanos acerca de tus proyectos, iniciativas, tus procesos de formación, en lo que trabajas, cuéntanos tu historia. Hola, mi nombre es Miguel Valenzuela Castro, tengo 36 años, estudié en el liceo Jim Buchanan de Peumo y egresé el año 2003. ¿Cómo dirías que ha cambiado el sector y por qué también es importante que en el campo chileno contemos con personas altamente capacitadas? El sector agrícola en estos últimos 20-25 años ha tenido un cambio y un desarrollo totalmente. Ya se están usando nuevas tecnologías como los GPS, aplicaciones con drones, se ha cambiado, se ha optimizado pero al 100%. Y para esto necesitamos personal altamente certificado para que estén acorde a las nuevas necesidades que estamos teniendo. Hoy día nosotros nos estamos abriendo a mercados que tienen exigencia y para eso tenemos que cumplir certificaciones. Y para ello necesitamos un personal que cuente con ese tipo de fortaleza y pueda hacer pie a todos estos nuevos desafíos que estamos teniendo en la industria agroalimentaria. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué mensaje le transmitirías a los jóvenes que tomaron la decisión de especializarse en la carrera de técnico profesional agropecuario? El punto que más valoro de la educación dual es el hecho de que podamos conocer el terreno antes de salir o egresarnos de nuestra especialidad. Hace pocas semanas hiciste una capacitación en una charla a jóvenes de tercero y cuarto medio. En ese sentido, ¿qué tú consideras que es importante rescatar del modelo de formación dual que se imparte en tu ex liceo? Y también, ¿cómo este tipo de formación, de proceso formativo, impactan y benefician a los jóvenes talentos que el día de mañana se enfrentan al mundo laboral? Para todos los jóvenes que están pensando en seguir este camino, les digo que hoy día el campo, el agro, el agro en sí, tiene diferentes áreas. Campos, paquins, semillero, laboratorio. Hoy día ya el abanico del tema agro es amplio, amplio, amplio. Y se están adquiriendo y requiriendo personal para toda esa área. Y para todos los jóvenes que ya hoy día están cursando esto, un consejo. Aprovechen de estudiar, aprovechen de investigar. Ustedes que ya están en esto, valoren cada materia, ya sea inglés, ya sea lenguaje. Todos esos elementos nos van a servir en el minuto cuando nosotros egresemos y tengamos que defendernos.